Hola, ¿qué tal? Soy Nahuatl Vargas del Centro de Desarrollo La Mija. Quiero mostrarles otro de los pañales que tenemos. Esta marca es HIPI BOTTOMONS. Lo tenemos en dos versiones. El HIPI BOTTOMONS normal, que tiene un interior blanco, y este otro, que es el de bambú carbón, tiene este interior gris. Este es nuestro pañal estrella, porque todos los demás tienen una tela interior que tiene algún contenido artificial, digamos. Y este es el que sería 100% natural. Es decir, esta tela interior está hecha con bambú y carbón. Porque el bambú es una tela naturalmente igualergénica. Esa planta crece sin pesticidas, de manera que no tiene residuos, es imposible que los tenga. Y el carbón, pues también es un gran agente que mata gérmenes y todo eso. Entonces es como lo más saludable para la piel del bebé. Este es un pañal unitalla de bolsillos. Todos los pañales unitalla de bolsillos que tenemos están pensados para bebés de 3 kilos a 15. Más o menos es un bebé recién nacido a 3 años de edad. A veces, aunque aprendan a ir al baño más pronto, siguen usando pañales en la noche. Entonces se evita también tener que consumir esos pañales como ya para niños grandes. Todos los pañales de bolsillos tienen una inserción o inserto, que es lo que absorbe los líquidos. Tienen una tela exterior, que tiene un recubrimiento de un plástico especial, que permite pasar el aire a la piel del bebé, pero no los líquidos se acuerdan. Entonces la piel respira. Y luego tenemos esta tela interior, que es la que decía que está en contacto con el bebé y que es completamente natural, que aleja la humedad de su piel para que no se vaya a irritar. Esta inserción dentro tiene microfibra, pero en la parte externa tiene tela de bambú también. Tela de punto de bambú. Y entonces esta inserción se puede poner en contacto directo con la piel del bebé. La microfibra sola no se puede porque puede hacerle daño resecando su piel. Entonces la inserción se coloca por dentro. Si el bebé ya es más grande, pueden usarse más inserciones. Cuando es muy recién nacido, se le cambia muy a menudo, pero conforme crecen, duran más horas con el mismo pañal o incluso si duermen toda la noche. Por lo tanto, es muy conveniente esto porque se pueden agregar tantas inserciones como se dice. Para ajustar el tamaño, este pañal tiene broches aquí. Tiene dos pañales allá de frente. Esto sería lo más chico. Y luego tiene más broches. Estos son para el ajuste de la pierna. Y estos de arriba son para el ajuste de la cintura. Entonces, podemos colocar el de la cintura, cruzando bien, de esta manera. Y luego el de la pierna, según se necesite. Tenemos estos cuatro broches. Esto es muy conveniente porque así evitamos el problema de que en la pierna haya fuga. De todos modos, conviene acomodar esto hacia arriba y no que quede para acá, cuando colocamos el pañal. Como con todos los pañales lavables, se puede usar, también con los despechables, se puede usar la hoja de papel arroz que tenemos adicionalmente. Que sirve para retirar el sólido, se puede tirar en el sanitario sin problema porque se debe degrada con agua. Y el pañal directamente en la lavadora sin tener que remojar ni ninguna otra cosa. Son opciones excelentes para su bebé. Que evitan irritación, que evitan gastos, que evitan una gran contaminación. Gracias.